Es Cristo Es Cristo Es Cristo Es Cristo, es Cristo, aumenta la presión Es Cristo, es Cristo, aumenta la presión 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 El delirio total Ultraritmo Centro loco Ultraritmo 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 Música Es obliga a bailar con el bombo ultraritmo Es obliga a bailar con el bombo ultraritmo Música Aumenta la presión 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 ¡Amenza la presión! ¡El delirioso son! ¡Un zaradito! ¡Sanfuroco! ¡Un zaradito! ¡Un zaradito! ¡Ultraritmo! ¡El voloco! ¡Ultraritmo! ¡Ultraritmo!